dígame muy buenos días que tal está bueno ya que te deseaba mire soy mensajero de dios escuche que no me ha dejado terminar que me olvide de dios y de toda la historia pero espere espere que no vuelva a llamar más pero espere que tenga usted un feliz día escucha que te voy a decir una cosa muy clara que no vuelva a llamar más que si no la próxima vez me voy a llamar más pero escuche un momento pero escuche un momento pero escuche un momento pero escuche un momento pero escuche pero que solamente quiero que tenga usted un feliz día dígame disculpe que es que se ha cortado el teléfono y es que soy mensajero de dios que sí y que no voy a llamar más que no me interesa que no tengo tiempo ni me interesa de pararme simplemente le pido disculpas simplemente quería verdaderamente tener con usted un momento especial bueno escuche no voy a llamar más pero yo quiero que se relaje que sea usted feliz que nada que nada escuche escuche un buen día igualmente venga adiós que tenga usted buen día ancagua 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 quieto ahí ancagua te le rezo el servicio de rezar del futuro dígame sí muy buenos días qué tal está hermana muy bien muy bien perfecto nada simplemente decirle que bueno tenemos un día precioso que ha salido el sol y que estamos disfrutando verdaderamente demasiado calor demasiado calor estamos pasando por estas temporadas y estamos de verdad desbordados con este calor que muchas veces hay que beber mucha agua hay que beber mucha agua y sobre todo muy importante muy importante comer cosas frescas como pueda ser ensalada y como pueda ser también digamos pues ya estamos en temporada de gazpacho te le rezo siempre lo que hace es digamos informar un poquito de cuáles son los productos alimenticios más maravillosos para este digamos tiempo que no son mucho la verdura uso la cenarria uso mucho la cebolla los pepinos los tomates la lechuga cuidado con las grasas cuidado con las grasas porque en el rezo estamos haciendo todo todo tipo de servicio para que no comamos tanto tocino cuidado la sopita del cocido que vaya un poquito rebajada que le quitemos con la cucharilla y sobre todo fruta temporal fruta temporal que es muy importante ahora ya viene el melón muy rico ahora ya viene la sandía muy rica claro claro tenemos los meloquetones tenemos tenemos también la alcachofa riquísima que todavía aguanta un poquito tenemos la coliflor muy buena para ir al baño yo la uso la uso por cierto voy a comer algachofas cocidas hay que ricas 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 eso voy a comer hoy algachofas correcto y le picas tú un poquito de aceite de jamoncito por encima no 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 me gustan con aceite de vinagre y sal y punto pues mira que naturales además el aceite que es bueno verdaderamente para la salud el aceite bueno bueno maravilloso siempre y le eche un poquito de vinagre o no si si porque me gusta mucho el vinagre y yo le suelo echar a las judías a las lentejas a la colifloria loco patata ciertas cosas siempre uso bastante el vinagre también que bien organizada que se la vea usted que persona más maravillosa que que encanto tiene usted que sonrisa y sobre todo bueno 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 que hace nada que limpia aunque ya tengo años pero bueno que hace nada y que limpia se la vea usted pues estoy con las dispensas que está una medio loca aquí esta mañana ya he fragado un montón de cacharros ahora tengo otra dispensa así en otro sitio la estoy sacando para limpiarla ¿qué ha aplicado? otra que tengo aquí al lado de la cocina donde he hecho lumbre que ya la lumbre le he quitado y pintado mi fuego he arreglado mis cosas y ya lo tengo bien ¿cuánta guarrería y cuánto polvo coge? tengo aquí una dispensa al lado de la cocina pues bueno esa ya en dos días he tardado correcto es muy importante verdaderamente tener pero ya la tengo divinamente colocado fregado todo y eso y esta mañana he sacado todo lo del fregadero todo lo del con el escurroplato de aquí de la cocina, vasos, tazas, de todo maravilloso y ya lo he fregado y lo he dejado escurrir digo cuando esté seco ya está tarde lo coloco que importante que es verdaderamente la limpieza y sobre todo verdaderamente utilizar productos que quiten esa guarrería y sobre todo esa cantidad de mierda digamos esa cantidad de suciedad acumulada como es el polvo como es mucha gente y sobre todo digamos esa grasa digamos incrustada en las cocinas que no se puede quitar incluso que hay que pintar muchas veces el techo es importante vamos a rezar un Padre Nuestro para terminar esta llamada Padre Nuestro que estás en el cielo que los santificados sean tu nombre venga a nosotros tu reino hagas a tu voluntad de tierra con el cielo el pan nuestro que daría danos de hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que los ofenden no los dejes de caer de la tentación y librenos del mal muchísimas gracias por esta amabilidad bueno pues nada gracias a usted que tengas un feliz día que siga limpiando con esa amabilidad eso que pueda que pueda que tenga un feliz día que tengo ya muchos años de acuerdo que tenga un feliz día de la hermana gracias adiós buenos días adiós adiós te le rezo siempre encontramos gente que nos quiere atender muy buenos días que tal está hermano le llamo de tele rezo un servicio que estamos haciendo referente a que se reza muy poco hoy en día con tanto estrés y con tanto fútbol bueno te pongo con tu abuela vale póngame muy buenos días que tal está estoy bien correcto soy mensajero de dios estoy creando frigoríficos que tienen mucha mierda hay como se ponen los frigoríficos verdad es que se ponen además de todo porque la verdura suelta mucha suciedad luego también es cierto que dejamos cosas a veces que huelen mal verdad venga que lo doy de una media y tenemos que comer maricarme que es lo que quiere bueno pues lo que le quería comentar es que soy de tele rezo soy un servicio para cristianos para que podamos acercarnos a dios ¿cuánto tiempo lleva usted sin rezar? ay yo estoy confundida páseme con su marido por favor no sé quién es usted páseme con su marido páseme ¿qué? que me pase con su marido ¿qué? que me pase con su marido mi marido se ha ido ya ah vale vamos a rezar un padre nuestro y limpiamos el frigorífico venga bueno esta tarde voy a rezar el rosario así es que adiós vale perfecto bueno lo que le quería comentar es que me va a colgar claro nada más si es que me cuelga otra vez dime sí que se me ha olvidado decirle que tengan ustedes un feliz día ¿qué? ¿qué? que se me ha olvidado decirles que estoy sorduja y no sé lo que dice que digo que se me ha olvidado decirles que tengan ustedes un feliz día no lo oigo no lo oigo que espere lo voy a poner más alto voy a ponerme un altavoz espere un momentito que tengan ustedes un feliz día ya muchas gracias ¿qué tiene de comida? es que yo no sé quién es que soy yo no sé quién me habla vamos a ver si es posible que nos podamos usted y yo poner de acuerdo porque veo que no hay conexión le llamo de telerezo lo que le estaba comentando antes es un servicio para acercarnos a Dios yo me acerco a Dios porque yo rezo mucho todas las noches rezo y esta tarde nos juntamos siete o ocho vecinas algunas veces nueve otras veces diez a rezar el rosario todas las semanas los lunes qué bonito así que mire usted qué bonito me encanta vamos a rezar una ave María rápidamente ¿de acuerdo? venga Dios que salve María llena de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a mí Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad qué bonito día limpiando el frigorífico qué limpio qué bastar vale es que mire le estaba hablando así porque yo lo había confundido con otra persona y por eso hablaba así porque mi marido me va a mí el teléfono y me ha dicho yo digo ¿quién ha hecho la maricarme? ya 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 y yo me creí que ella estaba haciendo voces así tontas para ya 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 pues nada ¿qué tienen de comida hoy? hoy habichuelas uy qué ricas ¿cómo las hace usted? le echo ajos, tomates ay qué rico cebolla ay qué rico ¿y de fruta que estamos tomando a medio día? de fruta o unas granadas que tengo aquí qué ricas qué ricas las granadas yo soy una granada como mancha la hay que tener cuidado que luego la mancha no sale sí bueno la voy a dejar que siga usted limpiando el frigorífico sí ¿de acuerdo? de acuerdo que tenga usted un feliz día hermana igualmente adiós feliz día adiós 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 sí muy buenos días ¿qué tal está hermana? dígame sí le llamamos de telerezo simplemente para decirle de que bueno verdaderamente que disfrute usted de un día maravilloso que va a hacer hoy sobre todo también que nos acerquemos de vez en cuando a ver a Dios y a escucharle y sobre todo pensar en él ¿qué tal está? pues mire en este momento me ha cogido usted muy a tarea vale que está usted haciendo sus cosas de su casa sí no, no, no estoy trabajando mire bueno pues nada simplemente que tenga usted un feliz día simplemente también le recomiendo que tenga usted una dieta espectacular y sobre todo que es importante verdaderamente de vez en cuando acordarse de la Virgen María y de Dios simplemente era eso muy bien gracias por lo demás está usted bien de salud y todo muy bien gracias a Dios hay que andar y comer poca grasa es lo importante ¿de acuerdo? muy bien gracias porque dése cuenta de que nosotros tampoco queremos tampoco molestarla cuando está usted haciendo cosas de su casa porque seguramente que estará usted bueno pues posiblemente limpiando o haciendo sus cosas pero por eso le digo que tampoco queremos molestar y estas llamadas verdaderamente son con mucho calor y sobre todo tener rezo que es un servicio que funciona bastante bien muy bien gracias muy buenos días adiós no quiero molestarla adiós sí muy buenos días ¿qué tal está hermana? le llamo de tele rezo un servicio cristiano ¿qué tal está? sí hola muy buenos días hola buenos días ¿qué tal estamos? bueno le llamo de tele rezo un servicio para los cristianos de tele rezo no lo oigo bien de tele rezo tele rezo es de teléfono es que no le oigo sí ¿me oye usted ahora? es que estoy a lo mejor aquí en la sacristía y no le estoy entendiendo bien ¿a dónde está? somos de tele rezo ¿de qué son? de tele rezo ah mira no lo siento mucho pero no me puedo entretener no se preocupe ¿qué tal está por lo demás? aparte de ya de que me vaya a colgar nada no es que no le entiendo nada además sí digo que que qué tal está que qué tal se encuentra bien lo más importante es eso tenga usted cuidado que parece ser que el día va a ser muy caluroso y sobre todo es muy importante en este tipo de temperaturas es beber mucha agua que es lo que recomendamos nosotros y sobre todo por otra parte es muy importante también que tenga usted claro que los vestidos sobre todo que han aguantado hasta el mes de abril mayo pero mire si es eso yo me lo sé así es que perdone pero es que no me puedo entretener ya ya le entiendo perfectamente porque en ningún momento quiero interrumpirlo y ni quiero tampoco en ningún momento tampoco abusar de la confianza de lo que es una llamada de tele rezo lo que sí es importante es que usted me ha dicho que está bien eso es lo más importante y sobre todo hay una cosa muy importante también en mis conversaciones y le perdone pero que no me puedo entretener de verdad muchas gracias por haberme llamado muchas gracias discúlpenme un segundito simplemente lo único que quería preguntar es que qué tal come usted dígame sí discúlpeme simplemente que se me ha olvidado decírselo hay que comer mucha fruta de temporada bueno pero si ya lo sé perdone pero es que no me puedo entretener que estoy en la cocina le entiendo perfectamente sinceramente no quiero molestarle en ningún momento quiero tampoco ser una persona indiscreta pero qué va a hacer usted de comida hoy si se puede saber simplemente no lo sé no lo sé todavía perfecto tiene usted pinta de ser una persona que es bastante cocinera y una persona que también utiliza verdaderamente productos españoles no quiero en ningún momento si ya lo sé yo en ningún momento quiero verdaderamente tener la atención y nada yo le entiendo perfectamente simplemente que gracias por su amabilidad y gracias por haber sido una persona tan comprensible para estos momentos que estamos pasando de telerezo simplemente le agradezco muchísimo que no me cuelgue el teléfono de verdad de verdad porque es una situación verdaderamente la que estamos pasando de que necesitamos pero usted venga a hablar venga a hablar si yo le estoy diciendo que no lo pueda atender pero lo importante si ya lo sé si tiene usted una simpatía y tiene usted una amabilidad que verdaderamente se desborde que sobre todo es verdad otra cosa simplemente que tal pero bueno le estoy diciendo que perdone que le cuelgue que es que tengo la sartén en la luna correcto simplemente vale correcto tenga usted cuidado con la sartén porque ya sabe que las temperaturas del aceite es muy importante que la tenga usted a 45 grados que es como verdaderamente los clientes de telerezo es un servicio que tenemos verdaderamente para acompañar digamos a todas las personas que el día perdone perdone que me cuelgue no no me cuelgue por favor no me cuelgue si buenos días muy buenos días que tal está hermano como le llamamos de telerezo es un servicio que tenemos cristiano telerezo ¿qué tal está? ¿eres listo? si ¿y qué quiere rezar conmigo ahora? no lo primero decirle que ¿qué tal está? muy buenos días mi nombre es ¿me llamas a la gente para rezar por el teléfono o algo o qué? bueno primeramente lo que hablamos es que no sé si usted será cristiano si bueno pues si es usted cristiano bienvenido y solamente pues bueno quisiéramos comentarle de que últimamente con tanta agenda dígame perdona perdona amigo no me llames más porque la verdad es que no me interesa el asunto no si no es una cuestión de que yo le quiera vender nada simplemente es comentarle de que qué tal está usted me ha dicho que buen me ha dicho usted que es cristiano y simplemente pero si todo eso se lo respeto pero como cristiano que es usted debería también de escuchar la voz del señor chico x ¡Suscríbete!